Los ciberataques ya no son una exclusiva de las películas de ciencia ficción. Los riesgos son una realidad para todas las personas y lo más importante para evitarlo es ser conscientes de ello. Con este punto de partida, la Universitat Politècnica de València ha celebrado una jornada de ciberconcienciación promovida por la Delegación de Defensa de la Comunidad Valenciana. El objetivo ha sido concienciar a todo el personal de la UPV del valor de la información y el conocimiento que se genera en la universidad y la importancia de la protección frente a ciberataques. Puede haber mucha gente, no sabemos que existen, que están interesados en lo que hacemos, porque lo que hacemos tiene valor económico, tiene valor estratégico a veces, y la idea de la jornada es fomentar esa conciencia. Por eso se llama jornada de ciberconcienciación. No es una jornada tanto técnica, de ciberseguridad o ciberdefensa, como de que las personas, los trabajadores de la universidad, tengan esa idea, esa conciencia de que lo que hacemos puede interesar a terceros. Un trabajador no concienciado de los riesgos de los ciberataques es una amenaza para la organización. Realizar movimientos bancarios o compras online desde sistemas protegidos, o utilizar pendrives entre ordenadores pone en riesgo a toda la organización. Los ciberataques siempre tienen un objetivo, desde un objetivo económico, como ha sido bien conocido el ataque, el WannaCry de la primavera pasada, puede ser un objetivo incluso de un país contra otro país, también se han dado situaciones, se han dado casos, y en definitiva afecta a la vida de los ciudadanos. En la jornada han participado directivos de servicios, institutos de investigación y escuelas de la Universitat Politècnica de València, que son quienes tendrán que trasladar a los trabajadores el espíritu de la ciberconcienciación. Expertos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Mando Conjunto de Ciberdefensa, el Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana y la empresa S2 Grupo, han sido los encargados de hablar sobre la seguridad en la información y en las infraestructuras. ¡Gracias! ¡Gracias!